Tú eres como la lluvia en mi huerto, un oasis en mi desierto, y eres la leña en mis inviernos. Tú eres tan mío como mi destino, eres la sombra en mi camino, eres mi pan y eres mi vino. Tú eres el descanso de mi patita, eres mi sol de cada día, eres mi amor y eres mi vida. Porque eres, porque eres como tú eres, porque eres tal como eres, porque eres así te quiero. Y me muero, y me muero y me desespero, y por tu amor me muero entera, y me juego porque te quiero. Tú eres, aquella estrella que me acompaña, mar en calma para mi barca, la alegría de mis mañanas. Tú eres, tan mío como mi destino, eres la sombra en mi camino, eres mi pan y eres mi vino. Y tú eres el descanso de mi patita, eres mi sol de cada día, eres mi amor y eres mi vida. Porque eres, porque eres como tú eres, porque eres tal como eres, porque eres así te quiero. Y me muero, y me muero, y me muero entera, y me muero porque te quiero. Porque eres, porque eres como tú eres, porque eres tal como eres, porque eres así te quiero. Y me muero, 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 y me muero entera, y me muero porque te quiero. Porque eres, porque eres como tú eres, porque eres tal como eres, porque eres así te quiero.